Aligría Macarena, que te vuelva a dar la aligría de Pazabuena La lima no te vuelva aligría Macarena, ¡eh, Macarena! La lima no te vuelva aligría Macarena, que te vuelva a dar la aligría Pazabuena La lima no te vuelva aligría Macarena, ¡eh, Macarena! Macarena es el rey que se da, que se trae de un niño y de un niño En la luna no la tiene el muchacho, se da ganar con los amigos Macarena es el rey que se da, que se trae de un niño y de un niño Que es la luna no la tiene el muchacho, se da ganar con los amigos La lima no te vuelva aligría Macarena, que te vuelva a dar la aligría de Pazabuena La lima no te vuelva aligría Macarena, ¡eh, Macarena! La lima no te vuelva aligría Macarena, que te vuelva a dar la aligría de Pazabuena Dale a lo pego a la iglesia Macarena 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 es el de lo que se llama Que se llama el de mi vida y se dice En la boda, en el de lo que se dice Seguimos amigos Macarena Dale a lo pego a la iglesia Macarena Me lo pego a la iglesia de esa manera Dale a lo pego a la iglesia Macarena Eh, Macarena Dale a lo pego a la iglesia Macarena Me lo pego a la iglesia Macarena Dale a lo pego a la iglesia Macarena Eh, Macarena Dale a lo pego a la iglesia Macarena Me lo pego a la iglesia Macarena ... es la entrega sobre una madre que se llama, el que se llama del perm zich日本ado. El machacho seRPOLA en la pura bandera del machacho se wyposa, amigos. La hacerle adiós sobre la dollar que se llama, el que se llama del вик日本ico importa. Que la blanca de la luz de la luz de la luz Suena un corazón Dale a la luz de la luz de la luz ¡Ay, mi tía, la niña! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!